No voy a ir a cruzar, dije que no, pues me ofrendé Es que no tengo cuenta, me estoy volviendo a ver Y aunque la quiero, no me dejo amarla Porque sé que ella no es para mí Y aunque me regue, no voy a complacerla Esta vez el final es feliz Y aunque la quiero, no me dejo amarla Porque sé que ella no es para mí Y aunque me regue, no voy a complacerla Esta vez el final es feliz Y no sé, no la quiero, no me dejo amarla Pero sé que ella no es para mí Cada día que pasa, nuestro amor me llama Y yo no contesto Y no es que no te quiero Es que te deseo Pero sé que no eres ella para mí Cada día que pasa, nuestro amor me llama Y yo no contesto Este es un ab religion ¿Te slopé que pasa, nuestro amor me llama ¡Muy a tu mamá!